Saludos, caras amigas. Longos tiempos. Hoy día me voy a mostrar a ustedes bellas paisajes de mis lernadores de Elemental Lerneo Bonhang. ¿Estás preta? Sí. Uno es, vi vidú. Sitio intentrazoin. Sí. Mi dauré mostrar a ustedes. Sí. Sitio estás ansigenói, belai. Sí. Ancó, ili estás, kiuiui. Ili estás, niai, lernandoi. Sí. Sí. Ci vi boné vidas. Ili estás, bellichai. Sí. Buone. Ili ciui estás. Hay ancó, aliai, pentrazoin. Mi bonas, montrealvi. Ci vi boné vidas. Sí. Tres belai. Sí. Tres belai. Sí. Sí. Ancó, la lasta sitio estás, lo voto. Cáy, ancó, sube aliai, mi bolas, montrealvi. Sitio estás, guine, niai, provincio. Sí. Niai, lernandoi presentas si hayan belai locoin, que famain. So, se iam, vi volas visiti gime, vi nikune bobas excursi. Sí. Cáy, ancó, mi bolas aliai. Yes. Sitio estás, pongan elemental erneio. Cáy, iliai apartamentoi. Cáy, ancó, aliai heimoi. Yes. Ci vi pobas vidi? Yes. Sitio estás, iliai heimoi. Cáy, ancó, la boioi. Tre belai. Yes. Yes. Do. Yes. Ci vi, chula. Centrazo, placa salvi. Mi, ti on esperas. Tancon, caray, amigoi. Disledido.